Música Amigas y amigos, muy buenas noches, que gusto que nos permitan estar con ustedes en este miércoles pasaditas ya a las 10 de la noche Estamos arrancando un juego de manos más, hemos transitado a lo largo de todo este 2015 Y estamos en la recta final, justamente abriendo la última quincena del mes de diciembre Ya la etapa plena de festividades navideñas por el fin de año Pero antes de que eso llegue en pleno, o de hecho si ustedes se van a ir a disfrutar la primera posada este día Háganlo después de que acabe el juego de manos porque va a estar muy bueno Y para empezar, pues saludo a mis amigos y compañeros en este programa Javier Martínez, en el extremo puesto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias compañeros, muy buenas noches, es un placer haber compartido este año con ustedes Esperemos que compartamos muchos más, pero yo ya vengo de la posada porque ahí en mi pueblo En la iglesia las hacen temprano Los que yo creo que acostumbran a no rezar rosario, bailar y tomar, sí se van después de eso a una posada La posada a la moderna Sí, a la moderna, la pseudo posada Porque a la antigua ya nos dieron hasta la colación Yo voy a las otras A la verdad, a la de la iglesia, por eso A la mayoría silenciosa que nos acompañe en sus hogares, muchas gracias por permitirnos entrar ahí precisamente en su hogar Y acompáñenos esta próxima hora, se va a poner muy interesante, va a haber un balance anual muy interesante Sobre todo del municipio al que nos corresponde Y bueno, también en este programa está aquí a mi lado, José Alan Chávez, mi querido José Alan, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, estoy aquí listos para ir comentando los temas que ya adelanta Javier Martínez Y como siempre Vas o vienes a la posada No he sido invitado a ninguna posada y no puedo organizarme ya solito una Si saben de una, avísenme para llegar, ¿no? Por favor, avísame Avísenme Sí, 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 claro Avísenme Sí, Tania, avísenme En la de la PBT, sí No fue ayer, él pudo haber ido y estaba invitado De hecho, es cliente ha sido esa posada y ayer No fue Ahora no me enteré, nadie me vendió boletos, solo nadie me preció boletos Es que era VIP Ah, bueno, sí, ahí no entra uno Ha de ser por eso, pero, bienvenido Pues, como siempre, agradeciendo a su presencia y nos acompañamos en la siguiente hora Y bueno, vamos a enlazar con Gabriel Flores No, no es cierto Anda en una misión periodística, ya saben que este hombre tampoco para de trabajar Le mandamos un saludo También le agradecemos por haber estado a lo largo de este año en este juego de manos Parte importante de este equipo, como lo son nuestros compañeros camarógrafos en la producción Todos los que, pues, semana con semana nos reunimos en esta hora Pero que trabajamos muchas horas previas para tener algo interesante que plantear con ustedes Y bueno, sin demora, vamos a dar paso A la primera parte de este programa Que hoy se trata, ni más ni menos, del tiro al blanco Con un invitado muy especial Nos acompaña Braulio Álvarez Caso Él es presidente municipal de Toluca Presidente, bienvenido a este foro de Juego de Manos Muy buenas noches Muchas gracias por la invitación Vamos a ver, ¿tienen preparadas aquí las preguntas? Presidente, pues, quedan poco menos de 15 días ¿Qué queda pendiente? ¿Qué sabor de boca tienes a estas alturas ya de lo que es la administración municipal que te tocó cerrar? Pues la verdad es que es una administración de mucho trabajo Fueron tres años muy intensos Los dos primeros años con la licenciada Marta Hilda González Calderón Me tocó participar como secretario del ayuntamiento Y este último año cerrar ya como presidente municipal Aquí lo interesante, lo importante es que Pues se cumplió con el objetivo Trazado por esta administración 2013-2015 Seguramente estaremos dejando Pues un legado importante a la ciudadanía de Toluca Sobre todo en temas como pudiera ser La obra pública de impacto del municipio de Toluca Hemos rehabilitado infraestructura Que emblemática del municipio Sin perder nuestra historia, nuestra esencia Pero también darle ese toque ya de modernidad Especialmente la parte del centro histórico de la ciudad Que ha sido una dinámica de la administración municipal El atraer mayor número de visitantes Y por eso la propuesta de rehabilitar estos espacios Como la Alameda Central La Plaza Fray Andrés de Castro Y bueno pues creo que hemos cumplido con el objetivo Y se ha hecho en coordinación con gobierno del estado Gobierno federal En donde también se rehabilitaron fachadas Se hizo el cableado subterráneo también De una parte importante del centro histórico Y es parte de lo que se pretende Que la ciudadanía pueda ya acercarse más Y disfrute este espacio que es emblemático de la ciudad Y sobre todo pues que lo pueda disfrutar De manera permanente con su familia Y que pues cada vez sea mucho más Pues visitado el centro histórico de la ciudad Presidente si pudieras resumir ¿Cómo cambió Toluca en esos tres años? ¿Qué tiene de diferente? O sea para los ciudadanos ¿Cómo podrán distinguir una vez que esta administración Concluya el 31 de diciembre? ¿Qué tiene de diferente? Bueno yo creo que finalmente el poder renovar Nuestra propia infraestructura de la ciudad Y no solamente de la ciudad Sino también de nuestras propias comunidades El poder estar rescatando espacios públicos De la ciudad pero también de nuestras comunidades Por ejemplo Se rehabilitó la cancha de la Nueva Oxotitlán Donde se hizo una unidad deportiva nueva La renovación también de la unidad deportiva de Capultitlán Con pasto sintético La del seminario Se creó una nueva escuela del deporte En San Cristóbal En San Cristóbal Cuenta con espacios mucho más dignos En donde las familias pueden disfrutar Pero sobre todo también incentivar El acercamiento para hacer deporte En coordinación también con gobierno federal Con estas grandes obras que se están realizando en Toluca Que también seguramente Pues dará una dinámica totalmente diferente La ciudad como es la autopista Toluca La Marquesa La autopista Toluca Naucalpan El tren interurbano Toluca Distrito Federal Que seguramente marcarán un parteaguas De lo que es la ciudad Y lo que va a ser en un futuro Muy a corto plazo Sobre todo considerando también Que pues estas obras Nosotros hemos aprovechado también Para generar infraestructura nueva En el municipio de Toluca Las canchas por ejemplo Que se ubicaban en las torres Se compró un terreno En San Antonio Buenavista Donde tendremos siete canchas de fútbol Una de compasto sintético Y que también podrá ser usada Para fútbol americano Y bueno pues es parte de este ejercicio Precisamente de la modernidad Pero también los beneficios Que está trayendo para Toluca Fue una inversión superior A los 40 millones de pesos Desde la compra del terreno Y que bueno pues ya queda Para el propio municipio de Toluca Los avances en la obra Digo no se puede negar Hubo este Ahora sí que Hasta las incomodidades Nos hacen verlas a fuerzas ¿No? La obra Sin embargo Hubo rubros En los que todavía Hubo un trabajo Que quedó pendiente Entre ellos Digo el pavimento Todos sabemos que el bacheo Fue algo como que No terminó de asentarse La seguridad Que a final de cuentas Le corresponde en gran parte Al municipio ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falla hubo? Bueno Tenemos que considerar Que la ciudad De Toluca Sigue creciendo Todos los días De manera Importante El tema De las vialidades Es un tema Muy 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 importante Que Que podamos darle Continuidad Porque Efectivamente En esta administración Hemos hecho Esfuerzos Sin precedentes También lo tengo que decir Para tener un programa Permanente de bacheo Ahorita Estamos en coordinación Con la junta local Seguimos bacheando Por un monto De 12 millones De pesos Que Finalmente Es para terminar El año Y con eso Podremos dejar En buenas condiciones La ciudad También Que hemos tenido Pues lluvias atípicas De manera permanente En la misma ciudad Todavía en estas fechas Apenas hace unos días Recibimos una lluvia También En la ciudad Y bueno Pues creo que Finalmente También Tenemos Que ir renovando Nuestra infraestructura En el tema De pavimentaciones Como lo hemos venido Haciendo Hemos repavimentado Calles completas Como Hidalgo Valentín Gómez Farias Jesús Carranza Juan Álvarez Altamirano Del propio centro De la ciudad Pero también Pues obviamente Seguimos creciendo Con infraestructura En las delegaciones Municipales Simplemente Para dar un dato En esta administración Llevamos cerca De 500 millones De pesos En Vialidades nuevas En repavimentaciones Y un poco más Seguramente ya Incluyendo la parte De bache Y es un esfuerzo Muy importante De la administración Municipal Pero seguro estoy Que también Pues hay que seguir Fortaleciendo Nuestra infraestructura Mucha de ella Tiene 40 50 años Nuestras vialidades Y bueno Pues también Una de las prioridades Que tomamos Es darle prioridad Fundamentalmente A las vialidades Que son De mayor circulación Presidente Ya que tocas eso ¿Se puede pensar En una ciudad Sin baches? Ya con la experiencia Que tienes Habría forma Y si tuvieras Una segunda oportunidad ¿Te atreverías A pensar Que le puedes ofrecer A la gente De colocar Una ciudad Sin baches Pues yo creo Que tiene Que hacerse Un programa Todavía mucho Más intenso Nosotros En el programa De bacheo En esta administración Llevamos más De 98 millones De pesos Invertidos Seguramente Todo dependería Del presupuesto Que se pueda asignar Para que se mantenga Un programa De manera Permanente Pero también Yo creo que tiene Que ir ligado Con la renovación De la infraestructura Y a lo mejor Tal vez Poder pensar En otra infraestructura Que sea De mayor duración Ahorita Por ejemplo Nosotros estamos Ocho vialidades Que estamos haciendo De la delegación Del parque Con una inversión De 42 millones Y estamos hablando Solamente De una delegación Del municipio De Toluca Donde estamos Repavimentando Ocho vialidades Entonces Si es importante Pues pensar En que podemos Tener una ciudad Sin baches Pero todo depende También Pues del presupuesto Y de la fuerza De trabajo Que podamos Implementar Y también Pues la supervisión De que los trabajos Sean hechos Con calidad Presidente ¿Tienes satisfecho De este año En el que estuviste Al frente Del ayuntamiento Bien hablabas De que iniciaste Como secretario Del ayuntamiento Te toca Por circunstancias Políticas Asumir La presidencia Municipal En lo personal ¿Qué permisaje Te deja Este municipio Y si crees Que esto Construida Tu carrera Política? Pues la verdad Pues la verdad Es que yo En lo personal Si me siento Muy satisfecho Porque efectivamente Una responsabilidad De esta naturaleza Pues implica Dedicarse De tiempo completo Esa es la realidad Sábados Domingos Días festivos A un trabajo Intenso A estar revisando Todas las áreas De la administración Municipal Que todos los programas Estén llevando a cabo En el tiempo programado Pero pues finalmente Consideramos nosotros Que los objetivos Que se trazaron De esta administración Se estarán cumpliendo En su totalidad Que no quedará Nada pendiente Que nosotros Hayamos Considerado Efectivamente Pues hay Cuestiones Que tendrán Que darse Continuidad De manera institucional Porque esto No se acaba Por ejemplo El tema De luminarias Es un esfuerzo Importante Por esta administración Renovamos el 73% De las luminarias Pero sobre todo También Algo que pudimos Observar Es que La luz cálida Da una percepción De mayor iluminación Y que también La gente Con este tipo De luz También tenemos Mejor iluminadas Las propias Vialidades A lo mejor El tipo De luz Blanca Obscurece También Y no No permite Tener esta Esta iluminación Que nosotros Fue la que estuvimos Colocando en el municipio Fueron más de 28 mil luminarias Que se dice fácil De las 38 mil Que tenemos en Toluca Y otro Pues también Habrá que seguir También creciendo En el número De luminarias A las zonas Que ha habido crecimiento En los últimos años En el municipio de Toluca Y sobre todo También En algunas Que requiere Electrificación Porque Sigue creciendo Hacia Hacia los lados Creo que Toluca Es una ciudad Es una ciudad Que tiene que crecer Este En la parte Del centro Donde tenemos Todos los servicios De manera vertical Presidente Tenemos que ir A una pausa Pero me gustaría Antes que nada Cuestionarte Ya ligado Ahora si Que lo que dice Alan Ya terminó Prácticamente Esta situación Dicen que Una de las cosas Que más le pega Políticamente A la gente Es Dejar el cargo Te has planteado Esa parte Te va a pegar Psicológicamente Que llegue el 31 Entregas el primero Y después Y ahora que hago Porque trae un ritmo De trabajo De 24 por 7 Ahora que hago Entonces Nos la contestas después Ahorita Piénsale si quieres Un ratito Y después Lo comentamos Buena pregunta La que hace Javier Sin duda Vamos a ver Que trae bajo la chistera O en la chistera Mejor dicho El presidente Para contestar esto Nosotros tenemos ahora Unas propuestas comerciales Y al regreso Continuamos con esta charla